Bueno, buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una pedazo de partida muy muy chula Con un montonazo de kills, pero también con una jugada de 200 y Q Que quiero que el primero que la encuentre abajo en los comentarios Me digáis el minuto exacto para ver quiénes ha sido El más rápido en encontrarla y darle ahí un carazoncito Así que dicho esto, también chicos, recordad usar Código de Instagram, tienda de Fortnite que ayuda un montonazo al canal Y si os ha gustado el vídeo, pues dejadle un buen like Dicho esto, si no estás suscrito, suscribiros, activad la campanita Y nos vemos mañana en el próximo vídeo Un besito, un abrazo y hasta mañana Adiós Dale, hemos ganado ¡Hemos ganado, hemos ganado! ¡Ya está! Ya hemos ganado, voy a quedar aquí Voy a farmearme el camioncito Ay, sí, pero si se fue un escudo ¡Jajaja! ¡Tarata, ta, 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 ta! ¿Problema de este loot? Que no tengo escopeta Madre mía, cómo tira para atrás este camión, tú ¡Oh! ¡Enemigos a la vista! ¡Enemigos a la vista! Voy a bajarme que creo que casi que voy más rápido Perdonad, el juego está bien de volumen y todo, chat Voy a farmear esto antes de ir Porque está toda la ciudad llena 20 mil de experiencia por matar a un gnomo random Ok Gracias Le va a cantifla Vamos allá Jajaja Jajaja Jeajaja Oye Jajaja ¡Gracias cuipto! ¡Ay, no! Estoy frío, estoy frío, chat, estamos fríos ¿Cómo se nota que estamos fríos? Y la construcción nos daba vergüenza, ¿eh? ¡Wow! ¡Ay, no! La buena es paz, ¿sabes? Cuando la he escuchado digo, ostras tú que este me revienta Madre mía, estoy fallando Un ACD y de todo, es que estoy muy No sé, fallo todo Hay una rata aquí, ¿eh? ¿Qué hace? Tantas camas elásticas, zumbao El camitas lo llamaban, macho Madre mía ¿Este gnomo también me da experiencia? No ¿Qué pasa? ¿Que Slurt va a estar conquistada por el enanoso? ¿Cómo va? No creo que esté el chopa, voy a echar un... Voy a mirar eso Me huele raro Hola, Lesla, bonita Pues mira, 120 y pico de madera Ni tan mal, oye Ahora que me toca otra mini soporte de 50 ya Ahí está, perfecto Vamos de paseo Pi, pi, pi En una barca fea Tu, tu, tu De verdad, ahí hay grietas Vamos a ver si puedo pillar alguna Pinches ratas Me han quitado las grietas, tío No han dejado ni una, macho Pues nada, pico y pala Pico y pala Pico y pala Nunca mejor dicho que puse una pala pero no un pico Perdón, perdón Pero no estoy, digamos Destry 2020, chicos Afuera es el día Ojo, se están pegando ahí, eh Ojo Y más mini, pero bueno Ojo, y este cofre incrustado Aquí el pobrecillo Antes tenían estos cortocircuitos los robots A ver si ya están ahí Se van a juntar las piezas y nos van a matar a todos Ya tenemos el típico pesado El típico Oh, 220 Oh, mama Me he explicado, compañero Nos vemos en la siguiente partida Vaya 220 Vaya jugada de milgutu Ha estado guapa, eh Chat, ha estado guapa la jugada Tenéis que admitirlo Tenéis que reconocer que la jugada ha sido increíble Ahí hay algo dorado No será una escarva o algo, ¿verdad? Por favor Que hay aquí llorado Que susto me ha dado la barca esta Una escopeta La gentecillo, ¿dónde estará, tío? ¿Dónde está la gente, chicos? ¿Dónde está la gente? Quedaban ocho Ya quedan cinco nada más Solo llevo cinco kills Pero no sé, se me está haciendo una partida entretenida Fuera bromas Un enemigo, un enemigo Está quieto, ¿qué hace? Ahí le he mortado Mira, tú me pegas ¿Es un ennipazo? ¡Vamos! Madre mía la deleteada La deleteada que me ha pegado No es su fusil mientras que venía en el aire Yo hago eso y no doy una bala También os lo digo Pero el tío este no veas Todas Este jugador me ha dado todas las balas Todas, todas, todas y cada una de ellas Vale, se están pegando allí Vamos a ver que hay por aquí de loot Y vamos No veo Una spas dorada No, se mataron No, se mataron Vamos No, que me salta el copi, chicos Otro baile Un copito de nieve Esto Vamos Primera partida, primera win Lo prometido es de una Vámonos Gigi No, que me salta el copi 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 No, que me salta el copi